Lo que vi en este tiempo desde marzo hasta ahora en lo que respecta solo a consultas mastológicas, al principio de la cuarentena, en marzo, disminuyó muchísimo porque creo que tanto en Argentina como en el mundo no teníamos un protocolo armado con respecto a las consultas y ver qué consultas eran urgentes y cuáles no. Creo que esto a partir de abril o mayo más que nada se establecieron protocolos y dentro de estos protocolos el de la Sociedad Argentina de Mastología, que es el que rige habitualmente dentro de su especialidad que hago, nos dieron pautas para atención y determinar qué tipo de pacientes debían concurrir en forma precoz y qué tipo de consultas se podían postergar hasta después de la pandemia. De esto estamos hablando de mayo. Claro está que esto fue cambiando y sobre todo porque no tenemos un límite y no sabemos hasta cuándo va a seguir esta pandemia y con respecto a estas restricciones. Existe una estadística actualmente que la publicó el Instituto Nacional de Cáncer de Argentina en la cual informa que se realizaron 65% menos de mamografías, que es el estudio gold standard para ver las mamas y las consultas, con lo cual bajó muchísimo. Y también se vio que los tratamientos disminuyeron y esto lo publicó la Sociedad Argentina de Mastología, los tratamientos de cáncer de mama, disminuyeron mucho porque las consultas en sí bajaron. Creo o lo que observo actualmente es que esto va cambiando paulatinamente porque las pacientes vieron que hay consultas que no las pueden postergar y creo que nosotros también como médicos tenemos más información, ya los protocolos están bastante impuestos, entonces es un poco más fácil la atención. Hoy nombrabas a los pacientes que necesitaban una atención más rápida y otras que se podrían aplazar. ¿A qué te referís con cada uno? Bueno, eso lo recalcamos bien y también en las consultas y estuve en varios medios tratando este tema para identificar y enseñar a la población en realidad qué tipos de consultas son urgentes. Por ejemplo, aquellas pacientes que hacen una consulta o un chequeo de rutina porque no tienen ninguna afección y que el año pasado lo hicieron en tiempo y forma, quizás podrían postergar un poco más el control mamográfico y ecográfico. Pero aquellas pacientes que ya postergaron sus estudios, que lo tenían que haber hecho el año pasado o a principio de este año, creo que no deberían postergarlo y deberían concurrir ya a la consulta. Eso con respecto a los estudios. Hay otras pacientes, por ejemplo, que tienen síntomas como, por ejemplo, que se palpen un nódulo, que vean depresiones, retracciones en la piel de las mamas, alteraciones en los pezones, en la areola, salida del líquido a través del pezón. Y creo que esto tiene que ser un motivo de consulta urgente. Esto no se puede postergar porque ya no se está hablando de un síntoma que realmente motiva una consulta rápida. De ahí la importancia también del autoconocimiento y de esas autoevaluaciones que se pueden realizar en casa. Exacto. O sea, uno de los pilares, en realidad existen tres pilares con respecto al diagnóstico y seguimiento de las mamas. El primero y principal sería el autoexamen mamario. Principal digo, no porque con este método vamos a detectar todo, sino porque es el primer método que nos va a ayudar a tomar conocimiento de que tenemos dos mamas y que tenemos que controlarlas. Porque quizás muchas veces tenemos incorporado el papá Nicolau, que lo hacemos en forma anual, y muchas veces se deja de lado el control mamario. El autoexamen es una forma de tomar conciencia que debemos concurrir a la consulta, que debemos hacernos un chequeo anual y el autoexamen lo debemos realizar una vez al mes como mínimo. Como mínimo. Lo podemos hacer frente al espejo cuando nos duchamos y siempre aconsejo que sea frente al espejo porque aquí es donde podemos observar la piel de las mamas, ver la forma, el color, y después de esto sí palpar nuestras mamas y también, no menos importante, palpar las axilas. Porque muchas veces solo nos limitamos a las mamas y hay muchos tumores o nóbulos que no se presentan en las mamas pero sí en las axilas. Ese sería el inicio de todo, digamos, el autoconocimiento como bien dijiste. A partir de aquí hay otros estudios como ecografía y mamografía que son anuales y también es muy importante una visita a un médico especialista que realice una palpación en forma anual. Ya que el profesional tiene más sensibilidad porque está haciendo esto habitualmente y quizás pueda detectar algún cambio muy pequeño que durante el autoexamen quizás uno no tiene la suficiente experiencia como para notarlo. Lo que sucede también con la mamografía. Exacto. La mamografía es el método, como dije al principio, gold standard a nivel mundial. Es el que va a detectar y el que está probado científicamente de que detecta el mayor número de lesiones mamarias. Es el que se usa como screening a partir de los 40 años de edad y se acompaña también con una ecografía mamaria también en forma anual a partir de los 40. pero la ecografía se inicia un tiempo antes, a partir de los 35 años iniciamos una ecografía en forma anual y a los 40 agregamos la mamografía. Esto estamos hablando de una paciente de bajo riesgo, una paciente que consulta para un control y es el médico especialista el que va a determinar si esa paciente tiene un riesgo elevado, entonces los estudios van a tener otra periodicidad y quizás se inicien a otra edad. ¿A partir de qué edad está recomendado comenzar a hacerse estos estudios? El autoexamen yo lo recomiendo a partir de los 20 años, o sea, de que tengamos noción, lo podemos hacer, la ecografía a partir de los 35 años y la mamografía a partir de los 40 años. ¿Se puede realizar una persona más joven de todas formas? En realidad, la ecografía, lo indicado como screening sería a esa edad. Si la paciente, como digo, consulta periódicamente que debería hacerlo durante sus estudios ginecológicos, que va a un ginecolo y el ginecolo en el examen detecta algo o la paciente comenta que durante su autoexamen notó algo, quizás el ginecolo solicite el estudio a una edad menor. ¿Por qué la mamografía no lo hacemos a una edad menor? Porque las características de la mama, la densidad de la mama de una mujer joven dificulta muchas veces la lectura. O sea, hacemos una mamografía y no nos va a servir de mucho porque no se ven muchas lesiones. Por eso en la mujer joven muchas veces es más útil la ecografía. Perfecto. También rompe con el prejuicio este de que la mamografía duele, que muchas quizás tienen ese miedo. Claro. Y eso también hay que tener en cuenta el momento en el cual hacemos la mamografía. Y eso tenemos que estar atentas porque durante el ciclo menstrual, durante la menstruación, nuestras mamas están mucho más sensibles y quizás un cambio, una presión, por más que no sea demasiado violenta, puede generar un dolor. La técnica de realizar la mamografía requiere una presión en las mamas para que pueda observarse perfectamente el tejido mamario. Pero el tejido mamario muchas veces, la sensibilidad del tejido mamario varía con respecto al ciclo y eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento de concurrir a hacer la mamografía.